Buenas tardes, soy la adjudicadora Susana Reyes, una de las expertas de Guinness World Records, que tiene el oficio de medir, observar y verificar los miles de intentos de récord que se realizan cada año. Después de una rigurosa evaluación de riesgos de viaje, y como se los he mencionado al inicio de este intento de récord, se confirmó que era mejor para mí no viajar, dado los protocolos actuales de seguridad y salud de COVID-19 en viajes internacionales. Por lo tanto, nos hemos mantenido atentamente adjudicando este intento de forma remota. Es un placer para mí estar presente vía video en su intento oficial. Carlos Silver, presente en República Dominicana. Usted ha intentado el título Guinness World Records para el maratón de canto más largo del mundo. Si son exitosos en su intento de récord, ustedes serán parte de esta familia de recordistas, Guinness World Records. Nosotros en la Oficina de América Latina tomaremos la decisión final sobre la validación de su intento de récord, una vez que todas las evidencias hayan sido revisadas. Tras la revisión de las evidencias, volveremos para informarles si su intento ha sido oficialmente un título Guinness World Records exitoso. Gracias. Gracias. Gracias.